Bienvenidos a Sun Cerámicas, la mejor opción para decorar su hogar. Te ofrecemos las nuevas tendencias en cerámica, duelas y porcelanato, porque en Sun Cerámicas nos comprometemos en brindar el mejor asesoramiento y el mejor servicio, además de productos especiales para realizar juntos tus proyectos. Contamos con un amplio stock de inventario en nuestras bodegas para siempre cumplir con tus pedidos. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas en San Pedro Sula, nos encuentras en Circunvalación, Boulevard del Norte, Carretera Salida a Puerto Cortés. Y recuerda, Sun Cerámicas es tu mejor opción. ¡Gracias!